Un cómodo 5-1 de momento para nosotros, no nos jugamos nada aquí, Dragon contra Fenix. Bueno, mejor desempate, ¿no? Sí, al final estamos yendo a puntaje, a tener el mejor desempate con ese 6-1, por si acaso, pero bueno, como sabemos que vamos a ganar todas las rondas, tampoco creo que lo necesitásemos. Y bueno, pues poco se puede decir. Baraja de Fenix de gallinas o de pollos, como queráis verlo. Pollos, por favor. Contra una baraja de dragón de attachments, curiosamente con el Stronghold viejo. Últimamente se estaba jugando más el Stronghold nuevo por la habilidad de que... Oye, mira, a este bicho no me lo tocas y como tiene tantos attaches, a ver cómo te apañas. ¿Cómo lo veis? Pachinko, tú que hace días que no te tenemos, cuéntanos, ¿cómo lo ves? Pues me parece el Mazo Dragon un poco sabor a 2019, ¿no? Sí, en general, las barajas de la selección francesa sí que recordaban un poco a un par de packs atrás. Que son todas las barajas buenas, pero en este caso, por ejemplo, la baraja dragón de Pathfinder y demás con este Stronghold, del mito antiguo, es buena. Pero, digamos que lo que es... no es el meta más habitual para dragón ahora mismo. Vaya. Es lo que decimos, digamos que es muy 2019, ¿no? Que han salido cartas nuevas, han salido cosas nuevas... Madre mía, con el flop de nuestro Shogun. Pero no lleva así nada especialmente nuevo, ¿eh? Es eso no huevo, porque te vacía el Mazo. Sí, por eso decimos que no... Realmente creéis tan necesario tener un bono de fuerza de más 2, porque generalmente va a ser un más 2 la casa. Es mejor que decir, no, mira, este Nitten Master no lo vas a poder tocar o este Michu no lo toques. Me parece que es un efecto demasiado poderoso como va a comprarlo con un más 2 más 2 cuando llevas 24 attachments en el Mazo. Además, cuando ahora mismo dragón tiene otras alternativas para generar fuerza. Bueno, vemos el... El jade, otra carta que también, pues mira, es un attach, cuesta 1, no da fuerza y podrías paliarlo un poco si hubieses tenido el otro Stronghold y meter otro attach que sí que te hubiese dado fuerza. De todas formas, el monstruo de la torre en Nitten Master es algo que no es moco de pavo tampoco. O sea, desde el core que ha sido un horror lidiar con ello. Veremos cómo lo juega dragón. Lo que sí, el flop de nuestro Shogun bastante bueno. Con esa WON ahí amenazando con tirarse un pollo al descarte con un Walking the Way. Girar al Nitten Master con cualquier carta que quiera usar de la mano. Y a ver cómo empieza el turno. Bueno, vemos un ataque político para que no pueda venir Uona. El mazo dragón es Seeker de vacío para poder llevar Pleadimages en full display. Pudiendo haber sido Keeper de agua y meter unos Phyton Rikibimos. Sin embargo, aquí como Free tenga un club de Main, se le va el turno entero al garete, al jugador dragón. Creo que Free ha tenido un turno muy bueno, ¿no? No, lo que esas opciones ya tiene un pollo, ya tiene un bicho polleable. Free decide no defender. Kroak of Night and Nitten Master. Kroak of Night and Nitten Master. Jugada preventiva para que no haya bonos. Yo entiendo que va a ser más porque le va a meter un Core Games como un castillo. Y lo va a girar, ¿no? Entiendo. No, ha decidido no girarlo con Uona. Podría haberlo hecho. Pero se lo va a guardar para un segundo conflicto que no puede defender fácilmente. Bueno, ahí vemos el Core Games. Efectivamente. Tremenda mesa camilla que tiene ahora. Pues bueno, ahí vemos un Nitten Master con cinco de gloria. Muy glorioso, pero que no ha hecho bien las cosas. Bueno, ahí está. Vale, pues consigue defender esa ciudad de la rana rica bastante fácil. Pathfinder Blaze para levantar ese Nitten Master. Si se lo propone, el favor se lo queda. Es hasta el final de conflicto el efecto, por desgracia. Pero bueno, vemos un ataque de lateral dreamer. Entiendo que militar. ¿No va a ser político? ¿Va a ser político para poder aprovechar alguna de las cosas? Para poder aprovechar alguna de las cosas. Para poder aprovechar alguna de las cosas después, eso es. En tierra, que es donde es más fuerte esta chica. Chica, abuela, señora. Sí, fue un display. Maravilloso. Bueno. Podría haber sido peor. Sí. Sin duda. Y aquí, si tienes la carta, si tienes alguna carta de aire, lo juegas aquí. Pero parece que no. Dottro Core Games. Tres Core Games en turno uno, chicos. Están los juegos calentitos en la red. Madre mía. Juegos reunidos. Se han juntado todos los amigos cortesanos a jugar una partida de leyenda. Pues de momento vas ganando free. No sé si me gastaría más cartas. Eso es. Pasa. Usa la Stronghold. Para ser más 2, más 2. Y tenemos que decidir hacer free. Si decide comitear un poco más. Si tienes una carta de aire, la juegas. Pero yo tampoco gastaría muchas cartas en este conflicto. No es excesivamente importante. Si giras el niten, se pone otro atache y se levanta. Pero bueno. Pero ya no te pega. Ya no puede atacarte después. No es una mala opción. Bueno. Pues decide pasar free. Sabemos que tenía jugada. Porque si no, no hubiera esperado tanto. Vemos. Mira. Un Tattooed. Un Tattooed Wanderer. Va a decidir dejar el niten atrás para defender el conflicto militar. Yo creo que no tiene más armas en la mano. Fíjate lo que te digo. Si no, levantas el niten, le pones el Tattooed y aquí paces después Gloria. Pero puede que no. Vale. Intenta ir a la rana. De momento. Tiene que tener un arma. O por lo menos un Banzai. Para poder romper esa provincia. Tomás la String mejor. Porque seguramente Free choque contra alguna provincia de picos de mano. Aunque bueno. Puede repetir en ese. A no defender. Ahí sale una Slime Maiden. Que me parece que va a ser muy bello encima de ese niten master. Y va a ser crucial esta carta. Además lo bueno que no lo hemos comentado. Pero el jugador dragón no lleva ningún tipo de counter. Ni en forma de censura. Ni en forma de Defender Honor obviamente. Porque sí que. Vemos un Trick of Light. Y se gira con Uona. Bueno. Pues ahora veremos. Seguramente un ataque. En fuego. Para deshonrar ese niten master otra vez. Pues no voy a armar. Vamos al Sainful que ya está utilizado. No hay problema. Sainful que coge un Display of Power. Clarity of Purpose y Trick of Light. Yo lo digo. Toma. Vaya. 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 Y encima rompe el conflicto. Deshonra el niten master. Este mazo roba una cantidad indecente de cartas. Ha sido una Slime Maiden providencial. Ha roto la provincia. Ha dado tres cartas buenas. Aunque bueno. Que se puede decir. Casi cualquier carta que te dé va a ser buena en ese deck. O sea. No hay más. Sí. No hay carta que pese realmente. Y bueno. Pues favor imperial para el Shogun. Recordamos que. Me imagino que se descartará ese pollo. Y posiblemente es Inferno. Y War Team Boker también se vaya. Shogun llega a tres censuras en el deck. Seguramente va a hacer el aceite de más. Que este mazo cuanto más corre el D&D mejor. Mira. Va a hacer todo. No os dejo nada. Buscando Seasons of War. Ahí tienes un par de Seasons. Y una librería. Que igual te interesa tenerla. Una buena para ponerle un puntito. Eso está muy bien. Y un par de Skolars. Puede ser buena. Esta está muy interesante. Por otro lado tenemos un Jokuni. Es First Player. Entonces puede. Puede. coger ese anillo de tierra. Entiendo. Aunque bueno. Veamos. También el jugador dragón. Ahora mismo está muy condicionado. A jugar sus bichos con Fate. Porque tiene. Sabes que hay un Consumed by Fire Fires en la mano. Entonces. Pero este turno se va a bajar un bicho. No le queda más remedio. Puede aprovechar mucho esta ventaja de meca. Seguramente sea un Jokuni. Para poder copiar el máster. Y tener más presencia en el. Aquí. Free tiene que bajar solamente un solo meneskolar. A amenazar con el de cinco fuegos. Y obligar a su rival. A. A bueno. A suicidarse realmente con el flop que tiene. Y sí que con la City que tenemos en la línea. Si decide jugar solo uno ya le vale. Si decidiera jugar los dos. Cosa que dudo. Se aseguraría que. Esos secludes de Slimes. Cuando aparezcan. Van a ser demoledores. Que encima los tres bichos que tiene el jugador dragón. Son bichos que quieres que tengan Fate encima. Porque quieres que estén. El máximo posible. Michu, Jokuni. Un Kichuk Investigator. La baja que me di. No puedo hacer otra cosa en verdad. Por desgracia. Lo que pasará. Para seguir amenazando con esos. Cinco fuegos. Tú como jugador dragón sabes que en algún momento. El cinco fuegos te lo vas a comer. Porque como hemos dicho no lo puedes contrarrestar de ninguna forma. Así que mejor ajustarlo cuanto antes con low value. Por el momento creo que respira el jugador dragón. Vale. Free roba con la biblioteca. Una carta adicional. Y el cinco son seis cartas. Estamos cuatro cartas por encima. Esa escolar que nos ha dado tres ha sido. Bastante importante. Pero encima han sido tres cartas buenas. Lo bueno también es que tiene bichos lo suficientemente pequeños para que cuando entre en alguna provincia de fuerza 3 pueda decidir a cofotarse y no romperla. Totalmente. El turno al ser el first player imagino que intentará ir con ese anillo de tierra para tener los ordenes colar activados. Recordemos que tiene un trick of light para poder girar ese en iten master. Así que debería ser un era gratuito. Mira, vacío también es una opción. Te da un fade. Remueves ese fade del Kichuk Investigator para que se muera. Ahora perfectamente puede decidir simplemente ganar el conflicto y darse más a gusto. Pero yo creo que aquí lo defiendes. Sabiendo que tiene un consumez y que estás jugando los bichos con poquito para no perder mucho. Pero lo justo para que se quede en un turno. Entonces te da que pensarse el jugador fénix y usar el consumez o no. Yo aquí defendería. No le interesa a Dragon que le parta. Ya está por debajo en la guerrera. Provincias. Me interesa no solo la provincia, es lo que digo. Sino que tu estrategia de juego poquito para que te tengas que pensar muy bien si vas a tirar esos tipos de juegos o no. Este vacío. Mira, mira, mira. Le ha puesto un abanico y le usa el estronjo a Word para que le rompa. Vale, quiere que rompa. Entonces quiere verle la mano y quitarle los cinco juegos. Pero estás tradeando una carta y el stronghold para verle la mano. Que es lo más importante porque descartarle seguramente acabes descartando algún spell y no pique tanto. Entiendo que está intentando descartar. Está sacrificando la provincia para descartar esos cinco fuegos. Pero tampoco le vale porque lo bueno de este mazo es que te descartas los cinco juegos para jugar cualquier mierda y lo juegas desde el descarte. Ya, pero bueno, no sé, la verdad que no he entendido muy bien por lo que digo. Si estaba intentando una estrategia que no picase tanto esos cinco fuegos, dejarle hacer vacío y encima rompiéndote un holding authority, me parece... Bueno, pues hay dos displays en la mano, eh. Esta sí que es buena. Porque además los displays descartados no van a poder jugarse con el stronghold. No. Son tres displays, eh. Hostia. Pues esta es buena, sí. Aunque de todos modos creo que le ha sonado flauta, eh. Tres displays, dos ecos. Creo. Creo que era más por mirarle la mano y el hombre este ha ido por cobre y se ha llevado oro, eh. Bueno, con los tres displays, eso duele bastante. ¿Qué? Y bueno, veremos vacío. Entiendo que sobre el Kichuk Investigator, eso es. Prácticamente. Vale, pues veremos el ataque del jugador dragón. Es en item master. El anillo de aire no lo quieres, aunque tengas efeite encima. Vale, vamos en tierra para que no lo tenga. Intenta castigar con tierra. Eso es, para que no tenga el... El sol en estral activo. Y además, si consigues ganarlo, igualas la mano, que también es bastante importante estar 10 a 10. Sí, lo que pasa es que aquí, si quiere hacerlo free, puede meter una primera jugada a Trick of Light, te giro y ya se te acaba el item master. Lo que pasa es que aquí quieres ganar el conflicto, por lo menos, o no. Siendo Fennix siempre, tienes doble Solenness Collar. Sí, pero entonces tienes que meterte al conflicto con un Solen. Tienes que meter uno. Aunque por otro lado, a lo mejor, quiere guardarse ese Trick of Light para cuando el Kitsuki se pegue, pero es difícil. Tenemos dos Echos en la mano también, que traen pollo, que luego el pollo trae un invoker. Pues veremos, veremos. Ahí está. Ahí viene el pollo. Yo gasto estos Echos, te saco este señor, bueno, señor, este... ¡Este animal! Sí. Tienes que subir 4 de fuerza para ganarme el conflicto y cuando se me muera sale aquí un guard invoker. Nada, sale un guard invoker. Nada, pincha rebota y ahora le baja un tractor. Y pues allá vamos. ¡Qué maravilla de carta, el guard invoker! ¡Oh! Pues allá vamos. Decía Pablo el otro día que el guard invoker pasa un poco desapercibido con tanta carta buena como un bacher, pero es un tractor también. Hombre, es un señor que... Es un 7-6. Vale que se muere en caso de... Oye, derrota a provincia. Vaya, qué lástima. Volveré con otro fusicho. ¿Sabes? No es problema. Y quieras que no, este mazo en particular, con todos los templos que lleva, los Inferno Guard invoker, tiene bastantes posibilidades para la soberanía de sonor. Porque al final, apuntito, apuntito... Por cierto, el Inferno Guard invoker está oculto tras el logo Koss. Haz algo. Pideles que quiten el Inferno Guard invoker de la partida, que lo manden al descarte y así ya podemos seguir bien rapaz. Vale, bien. Lo que pasa es que igual es más sencillo mover el logo. Voy a empezar por eso. Tú mismo. Bueno, pues ahí vemos un ataque en aire para ganar ese fade. Vale. A ver si no acertamos en el Restoration of Balance. Niño Jesús, por favor, ayúdanos. Sería un poco puntilla esto, sí. Bien, el Pidge. Vale. Bien. ¿No creéis que en el turno anterior hubiera sido más interesante que cuando Free tenía solo 6 cartas? O que ahora, a ver si encontraba alguna de esas dos. Voy a devolver a... Yo, contra el Dragón, suelo intentar eso. Pero bueno, he decidido una jugada más pausada. No le ha salido mal de momento. Defiende el Kitsuki y le quita otra carta. Decide que seáis agua Tadaka. Yo también creo que es la mejor opción. Sí. Sí, sí, sí. Aquí te quitas a Tadaka. Ya en este estado de la partida sabes que se consume el Wi-Fi Fires. Tampoco te va a doler tanto porque posiblemente este Pilgrimage no puedas defenderlo. Vale, vemos otra Slime Maiden que se trae un Walking the Way y un Against the Ways. Muy, muy, muy bueno también. Y descarta la segunda copia de Tadaka. Así que no tendremos Maestro Elemental esta partida. Pero bueno, ese Walking the Way nos permite buscar otro pollo. Ahí vemos el Walking the Way. A ver qué consigue poner y qué descartar. Y de momento, por desgracia para el jugador dragón, la partida se le está poniendo costa arriba por culpa de los core games, básicamente. Ese palillo que tiene ahí deshonrado que no consigue hacer nada. Se va a caer de... Y se gira el Kitsuki. ¡Ojo! ¿Qué menos te haces aquí? Y se levantará, entiendo. ¡Ojo! ¿Por qué no se ha levantado? Ah, porque no es un huevo, no es un tatú. Vale, vale. Trick of Light al Nitten Master. Me parece que... Chaval, no me toques lo que no suena. Vale, que no suena el Hade. Fine Katana. Se levanta. Y esto huele a White Fist, ¿eh? 5 contra 1. Sí, seguramente. Que no le hace falta. Vale, recordemos que sigue teniendo los dos solo mescolar. 1, perdón. Causa 1 ya. Te puedo volver a girar. Otro Clack of Night. No puedes estar... El Clack of Night va a ser decisivo. Solo es colar preferencia. Todavía no vale. Solo es atacantes. Bueno, de momento yo no haría nada más. Estamos en 5-0. Aquí Paz y después Gloria. No puedes tirarte el puño para mandarme a casa a nadie. Necesitas un attach de político. Has gastado un abanico. Vale, tenía otro abanico. Hay un attach de político. Pero sigue ahí a cero. Pero seguimos teniendo el solo mescolar que puede girarte. No puede porque solo es atacantes, por desgracia. Ah, vale. Pues a los de Dragon. 5-1. Está forzando lo indecible, ¿eh? Sí. ¡Oh! El tractor de Pachinko vuelve al ataque. ¿Qué? Ha sido rápido con los reflejos. Bueno, a ver si te puedes unir más tarde. ¡Frimad! Vale, gana el conflicto, pero ese pilgrimage impide que... Lástima. Que hagamos ese anillo de aire... También mala suerte con todo lo que ha visto de Mazo. Todavía no vemos ni un Mayancestor strength, ¿eh? Ya, pero bueno. También hemos visto tres displays, que aunque se hayan ido son tres displays. Ha visto tres trick of light. Sí, tiene que aprender a barajar un poco mejor Free. O hacer las trampas bien. Eso. Pero bueno, también ha gastado muchísimas cartas de la mano el dragón. También nos hemos quitado el dedo de Jade encima. No va a poder atacar. El favor se queda donde está. Y aquí ahora te lo quitas todo menos la librería. Buscas como el comer los Ecluded Shrines para poder tener un doble giro con el Scholar. Vemos ese reprieve para que no se muera el Kichuk Investigator. Bueno, aquí descartamos... Bueno, no sé si el visionario te lo dejas o no. Yo creo que no. Si estuviera en otra provincia te lo compro, pero estando encima de la ciudad... Claro, está encima de la ciudad. Quieres ver el máximo número de cartas posible. Y bueno, con este mazo siempre hay que hacer un reporte a final de cada turno. Señor, ningún pollo en el descarte. El reporte de la nación. Pero bueno, ahora va a estar un Ullina y una Kaede en el descarte. Ah, no, Ullina se queda. Ullina se ha quedado. Ullina se queda. Como Neymar. Míralo, míralo. Doble, si hiciera falta. Pues ahí tenemos el Kubez Shrine. Tierra me lo quedo para mí. Mira, si es un award. Por culo los top. No ha habido mucho que pensar. Una censura. Y aquí, bueno, puedes jugar... ¿Qué puedes jugar si eres jugador dragón? Por poderlo puedes jugar todo, pero sabes que si te pasas de Fade no te va a durar. Bueno, pues vemos ese Ullina, que es muy, muy bueno ahora mismo. Oye, mira, que si coges tu vacío te mato al investigator, si no lo coges te mato al Nittenmaster, como decirás. Sí, la típica horquilla de Ullina, ¿no? Es un señor que va con un palo de madera. Literal, es un palo. Sí, sí. No llega ni a barco. Este estaba paseando. Ahora que han quitado el confinamiento, se ha encontrado un palo en el camino y ha dicho, pues venga. Cogemos el palo este. Hacemos que soy el maestro elemental. Y ya está. Y soy Gandalf. Y listo. Tiramos para adelante. Pues bueno. Ahí vemos que saca todas las unidades posibles. El jugador dragón. ¿Por qué no ha descartado Ullina? Preguntan en el chat. Bueno, probablemente por lo que decía ahora Koss, ¿no? Realmente ponen un severo aprieto al jugador dragón que sabe que el conflicto de vacío le va a traer malas, bueno, malas noticias, pase lo que pase con el conflicto. Pero yo probablemente lo hubiera descartado también. Yo no soy el Shogun, así que probablemente sea la opción incorrecta. Sí, claro. El tema es que está jugando alrededor de meterle miedo con el Consumed por los Fogos de la mano. Entonces, lo que está planeando Free es, oye, mira, tengo un Consumed by Fire Files. Juegame los bichos con poco si no quieres que te meta el Consumed. Y si los juegas con poco, Ullina te los va matando uno a uno. Si los juegas con mucho, el Consumed by Fire Files te los mata igualmente. Pues sí, muy bien visto. Además, para tu ciclar al mazo de inastía ya tienes los Walking the Way, tienes en la ciudad. Si prefieres tener Ullina jugado con más puntos para que esté más turnos y esté amenazando más de esa forma. Y lo que decíamos, tened en cuenta que ahora mismo no hay ningún pollo. Entonces, si está en el descarte, si entra va a ser solo durante un conflicto. Y no te interesa que sea solo durante un conflicto. Más sabiendo que como consigamos tener esa KED en juego también, cualquier anillo al final te acaba haciendo un estropicio. De aquí, ojo con una decisión de Free, ha escogido Tierra, evidentemente para los Scholars. Y con el otro ha escogido Fuego, algo que me sorprende un poco. Porque por lo general, cuando tienes doble Secluded o no tienes los Scholars, sueles escoger un anillo que no tenga Fate y que creas que no se vaya a jugar para que te cuente para el favor. Sin embargo, ha escogido Fuego. Bueno, vemos el primer ataque. La verdad que bastante claro. Dos Fates encima de un anillo, encima siendo Fuego, que es bastante bueno. Te puedes honrar ese Inferno Warth invoker, te comes un menos cuatro en él. Bueno, aquí yo creo que pones al Inferno Warth a defender como campeón, defiendes y te olvidas. Veremos qué decide. Ese Togashin y Tia también se puede honrar. No puedes girar, tienes dos opciones de giro. Yo creo que aquí no giraría. Está baiteando un poco que utilices los Solen Escolar. Sí. Pues mira, te uso uno. Efectivamente, yo creo que esto era un bait de mira, oye, uy, uy, qué miedo que te rompo. Lo que pasa es que yo no sé si hubiese esperado a que ese Togashin y Tait usase su habilidad. Igual no lo hubiera usado, ¿eh? Es el riesgo que corres. Y bueno, vemos un ataque, Desinferno Warth invoker. Yo solo en Escolar. Yo supongo que será. Por militar, entiendo, vacío quizá. Sí, será. Vacío, sí, vacío. Vacío es muy efectivo, obligas a defender con todo lo que puedas. Porque perder este anillo de vacío es perder ese Niten Master. Pero yo es lo que estaba pensando. Yo creo que también iría en agua. Te obligo a defender igualmente. Tienes que meter por lo menos esos dos bichos que no tienen nada de fate. Yo gano otro fate más. Sí, pero en el momento en que caiga Niten Master se cae la partida, ¿eh? El jugador dragón definitivamente ya la tiene bastante en contra. Pero mira, pues va a pegar en agua finalmente. Sí, sí, es lo que digo. Yo también es una idea que estaba teniendo. Y bueno, veremos cómo se desarrolla esto. En la mano que tenía Free tenía bastantes cartas con coste. Entonces ese fate es importante. Sí, en este mazo es muy importante siempre tener fate en el banco. De hecho, los templos, que en otros mazos no te sirven nada más que para el honor. Aquí para lo que te sirve, sobre todo, es para asegurarte que los anillos tengan siempre dinero encima. Vale, pues veremos. El jugador francés pasa. Free juega unos forever. Mira eso es lo que estábamos hablando. Ahora mismo este anillo de agua es vacío. Vamos a ver qué tal. Estamos ganando. Tenemos todavía el bono de... Tremendo el destrozo. Te giro al Kitsuki y te mato al Nitten Master. Bueno, de momento tiene que ganar bastante fuerza para... No, esto se gana. Tienes a Uona. Con Uona giras... La Shugenja, entiendo. Después te honras al Inferno Guard y... Y el anillo es tuyo. O no lo activas ahora y juegas Trick of Light. El tercer Trick of Light lo puedes jugar solo en Nitten Master. Cloud and Minds a Uyina. Podía pasar hasta en las mejores familias. Sí. RIP Uyina. Bueno, ahí vemos cómo se honra el Inferno Guard invoker. Un bono de más cuatro. No está mal. Pues muy... No está mal. Pues muy bueno ese Cloud and Minds. Es lo que... Ese Cloud and Minds ha fastidiado un poco la estrategia que teníamos. Pero bueno. Seguimos en las mismas. Vale. No te voy a matar ese Nitten Master. Pero... Si se hace vacío, se va a morir igual al final del turno. No, porque... La Gash ha robado un Reprieve. Entonces lo tendremos todavía molestando otro turno más. ¿Ha robado un Reprieve? Ah, vale. No lo he visto. De todas formas, ese Inspired Visionary que tenemos ahí se puede quedar de pie para devolver el Cloud and Minds. O el Reprieve. Y... Y hacer un gran efecto. Pero bueno. En el caso de romperse esta provincia estaríamos hablando de que ya estaríamos en la última provincia. Sabemos que Dragon defiende muy bien cuando está contra las cuerdas en la última provincia. Pero recordar que de momento no es monje. Ah, sí, sí. Tiene un saldo de dragón. Vale. Sí, es el Nitten Master. Súper importante. Si se consigue romper el peregrinaje, en el siguiente turno va free primero. Tiene como mínimo un eco en el descarte. Está muy complicado para el jugador dragón, ¿eh? Ahora mismo. Bueno. Es turno de este, precisamente. Está valorando jugar cartas para poder echar un Void Fist. Se está sumando. No sé. No sabemos si puede ganar el conflicto como tal. Pero sin duda tiene que tener bastantes opciones, ¿no? El sumazo lleva tres copias de dedos de Jade. Es posible que tenga una. Este valorando si darle bono por dejarlo con dedo de Jade. Evitar así que te pueda girar buena con cualquier carta. Bueno, ahí vemos un poquito de humor para suavizar la partida por parte de los dos jugadores. Pero no sé qué opinas tú y la gente del chat. Es que esto es si el peregrinaje se rompe. Estamos ante la última provincia. Se va a morir el Nitten Master. Es partida, vamos. O sea, no veo. Se la está jugando todo en este conflicto, ¿sí? Sí, sí, sí. No veo una forma de salir de aquí. Porque has dicho antes lo del reprieve, pero tenemos un visionario ahí que puede... Oye, mira este reprieve que te has puesto. Mira, póntelo ahí en el conflicto. Sí, y como nos recuerda en el chat también, es fácil que tengamos una tormenta en la mano. Tenemos un ejército de... No, de momento estamos rompiendo. El jugador francés es el que tiene la pelota en su tejado. Tiene que usar o el stronghold o usar alguna carta de la mano. Bueno, seguimos diciendo. Todavía tenemos además ese solemn escolar que te quita 3 de fuerza en el Sujenja. O si quieres intentarlo, puedes tirar el escolar encima del Nitten Master. Y oye, si tienes otra touch te levantas. Si no, has perdido el conflicto directamente. Bueno, pues vemos qué pasa al jugador francés. Le deja romper el Pilgrimage. Esto va a ser partida, entonces. Vale, vemos esa rotura de Pilgrimage. Descarta la carta. Y si no me equivoco, habrá... Eso, ese gira, ese hay, se hace aire. Se hace ahí, perdón, vacío. Y te giro ese Kichuki Investigator que está ahí. No veo salida para el jugador dragón. Ahora que el jugador dragón te pega por lo que le dé la gana. No paras. Vale, vemos ese al doce dragón en el Kichuki Investigator para poder levantarse. Sí. Y después tú vas a Stronghold con lo que te quede de pie. Juegas esas tormentas que tienes seguro en la mano. Rejuegas con la casa y es partida. Pero seguro. Es que mirad que le quedan 10 cardas de conflicto. O sea, y al dragón 20. Vale, ahí vemos van todos los suyengias enfadados con el puño levantado. Te hagas el visionero en casa por lo que pudiera pasar para quitarte el reprieve. Y vas por vacío. ¿Por qué no? Yo voy en vacío. Se te muere ese Swordsmith. Bueno, vemos el Santuari. Se mete el Nitten Master. Se mete el Swordsmith. 6 a 6. Vamos igual. Ese Kichuki se gira. Y se mete. Con el Houta tú. Vamos a ver. Ahora veremos la mano. No, nada. Vas a jugar antes de que te tiren eso. Porque sea bien. Lo importante. Déjame ver qué tienes en la mano. Y vamos a ver cómo jugamos. Ahí vemos a Games the Waves. Y bueno, pues tenía 3 Supernatural Storm. Como bien estábamos hablando. Solo quedaban 10 cardas. Bueno, pues Supernatural es de más 5. Tenemos otro Tric of Light. Tric of Light para girarte. Sí, tenemos otro Tric of Light. Tenemos el Walking the Way por si me quitas el Tric of Light. Tenemos todavía el Sol de Mescolar por utilizar. Se ha quedado mal esto. Sí, yo creo que estamos ante el último ataque. Tenemos también una censura. Tú lo sabes. Yo lo sé. Esto es 1-6 para España. Esto. Ahí vemos un Supernatural Storm. Has quitado uno. Todavía te quedan dos. El 0 con el del descarte más el My Ancestor. De momento estamos rompiendo bonos políticos. Has gastado un abanico en nuestra buena. Así que no te quedan tantos. Vemos que hay dos sellos también. Cortono, o sea, Cortgames para honrarse la censura. Aquí no hubieses dejado que se honrase y guardar la censura para algo un poco más peligroso como un void fist. Un void fist. Pues posiblemente. Es difícil. Pero bueno, una vez que abres la cita de las tormentas, no hay void fist ni puñetas. Void fist al Sol de Mescolar. Ahí están los chicos. Victoria para España. Vale, vemos ahí a 3-3, vuelve al Inferno Garzenbocker. Ah, no, ha descartado. Vale, nada, es GG. 20-6, se rompe el Stronghold. Victoria a España, 6-1. El Stronghold y el tablero. Ahora dentro de poco llegó. Pues... Muy bien. Pues algo la primera ronda que nos dio un poco de sustito en el cuerpo. Nada mal, ¿eh? Muy bien, muy bien. Nos quedamos con la primera ronda ganada. De forma bastante holgada. Bien jugado igualmente Francia con las... Muy bien jugado, sí, con los jugadores franceses. A pesar de que ha sido un 6-1, realmente todas las partidas han estado jugadas a un nivel perfecto. Ha habido nivel, ha habido nivel. Claro, todas las partidas entiendo que han sido equipo contra equipo. Si siete cabezas piensan mejor que una. Han sido unas partidas... Pues a pesar del resultado, salvo alguna que sí que se ha visto muy claro desde un principio, que estaba muy favorecido uno de los dos lados. Ha habido partidas muy intensas. Recordar el Mirror Scorpion fue... Estábamos todos en el borde de la silla. Muy bien, una ronda muy interesante. España la gana con contundencia. Demostrando por qué hemos sido los anteriores campeones del mundo. Pues veamos la siguiente. Contra quién nos tocaba la siguiente. ¿Sabéis, Pachinko? Igual... No tengo yo aquí ahora mismo el calendario. Voy a buscar a ver. Bueno, va por... Va por la onda de los dos pavilions, ¿no? Todavía no se sabe. Ah, vale. Vale, pues... Creo que Usagi me comentó cuál iba a ser. A ver si le pillo. Bueno, un segundito. Sabemos cuál es la siguiente ronda. Contra quién jugáis. No ha llegado la pubertad, tío. Dejémosle en paz un poquito. ¿Anónimo o no? ¿El C? Ya está. Ya está bien. Sí. Se acabó la diversión. Bueno. Nadie dice nada. Pues bueno, chicos. Vamos a cortar aquí. Victoria española. Pobre... Muy contento. 6-1 con nuestra selección. Estos son los buenos, no como los de fútbol. Nos vemos a ver en la siguiente ronda. Sí, sí. Bueno, chicos. Hasta la semana que viene.